Oye, y estaba yo, conmelo, hasta si se va el escaño, va a ser la primera vez que yo, hasta que yo siento eso, uy, hola que tal a todos, sean bienvenidos a un nuevo video de la casa de los famosos 4, como vemos, aquí está el cuarto agua festejando que siguen manteniéndose invictos, el cuarto agua sigue invicto, ¿por qué? Porque siguen manteniéndose a salvo, siguen estando juntos, 2-5, Pillo Rivera estaba pues muy decepcionado, ya que bajó Maripilli, bajó Maripilli, y bueno, ya con el regreso de la escapa se recuperó, se recuperó y pues ahora ya nada más queda Romy, Maripilli, Paulo y Patricia. Ya, 4, 4 enemigos para el cuarto agua, ya solamente quedan 3 semanas, 3 semanas y conoceremos quién será el ganador de la casa de los famosos. Van a salir 2, si salen 3, ya veremos cómo se pone esto, vamos a ver cómo se pone la casa de los famosos. ¿Saldrán? ¿Saldrán 2 la siguiente semana? ¿Dentro de 2 semanas saldrán 2? No lo sabemos, cómo va a ser la eliminación. Mientras tanto aquí siguen festejando. ¿Qué interés? Hay un momento en que yo me asusté porque quedaba por los 4, como quedaba por los 4, quedaba un pavolón. Y dije, me fui. Le doy un beso a Cristina. Estén 13 a 1, pero estoy 14 a 6.